Hip Hop, música urbana, movimiento afuera, music mexicana La carrera de la gente insana, somos un producto como la manzana Mi gente es cara, esa niña no me ama, pero si me extraña a mente Pensé esto en la mañana, los jóvenes somos el futuro en cama Y ver las noticias me quita las ganas de seguir haciendo esto Pero la gente del barrio me levanta, en el espacio existe mucha magia Aunque no sea tanta, miro las estrellas, no de las novelas Miro hacia el cielo, para no ver las velas Enciendo en las noches frescas, niña no me celes Que la gente piensa en romance, eso ya pasó, eso es lo de antes Ahora tú eres mía y demás, nadie Hoy todo es baile, mañana es guerra En mi barrio odian el reggaetón, pero le perrean Lo escuché en una rola amor al que te odia Cariño te sobra, si amas al que te odia Logras la victoria, barras de mi trayectoria Nadie es perfecto, lo dice la historia Todos con errores, hasta el sol se asombra De tanta oscuridad que el mundo guarda Este es mi relato, me sobran palabras Ya, ya, audio, play, diamantes familia Ya, ya, mucho cariño para todos Este es mi relato, man Ya, ya, el coro no existe Tampoco el final, ya, ya Nunca tengas miedo, debes de luchar Aparte de decir, hay que escuchar Antes de vivir tenemos que soñar Todo es una regla, no hay que estropear Los pasos de otros que lo hicieron ya Haz caso afuera, pura tiradera Gente pasajera en la vida de la guerra La calle es mía y de cualquiera que la encuentra No digas que no, el que busca encuentra Esto es 100% puro, rap duro Si me lastima esa niña con música me curo Ya estuve abajo, por eso ahora subo Que puedan conmigo, amigo Lo dudo Eso lo dudo, hermana Sari, play Diamantes familia, bro El coro no existe y tampoco el final Ya, ya 100% duro, bro Dímelo, dímelo El mundo y yo El mundo es mío Te lo comparto, bro 100% mexicano 100% parte de esto Soder Beats Mucho cariño Taddeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.